Vos no sos normal, Esteban, vos no sos normal, Esteban, tenés actitudes que no están acordes con la edad que vos tenés, Esteban, vos no me podés decir a los 50 años que sos vlogger, Esteban, vos no sos normal, Esteban, no me podés decir que tenés fantasías sexuales con la María Auxiliadora, Esteban, no me podés pedir, Esteban, que me vista de violeta la burra para hacerme el amor, Esteban, vos no podés, y después me lo hacés y no entiendo lo que me hacés, Esteban, vos no sos normal, Esteban, no me podés decir a mí que como ganó Obama en los Estados Unidos el candidato del Frente Amplio tiene que ser el negro Ortuño, Esteban, vos no sos normal, Esteban, es más, Esteban, Si no fuera por la familia yo me separaría de vos.